Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estimados seguidores, si desean obtener más información sobre sus celebridades favoritas, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros vídeos hasta el final. Estén atentos a nuestro canal. Gracias. La tensión vivida ayer en el set de una famosa serie de televisión conmocionó tanto a los actores como al equipo de rodaje. La nariz de Ali Ibrahim Ceyhan, uno de los actores protagonistas de la serie, se rompió a raíz de la pelea que tuvo lugar ayer en el set, que desde hace un tiempo es escenario de diversas tensiones. Las tensiones que llevaban tiempo acumulándose en el set de la serie llegaron ayer a un punto incontrolable. Se sabe que las disputas entre los actores y el equipo del set se han ido intensificando desde hace un tiempo. Una de las principales razones de estos desacuerdos es la intensidad del calendario de rodaje y el creciente nivel de estrés. Según testigos presenciales, el incidente ocurrió durante el rodaje. La discusión que comenzó entre dos trabajadores del set rápidamente se convirtió en una pelea física. Cuando Ali Ibrahim intervino para intervenir en el incidente y detener la pelea, fue golpeado inesperadamente. Ali Ibrahim, que intentó interrumpir la pelea, cayó al suelo debido al golpe recibido y sufrió graves daños en la nariz. Inmediatamente después del incidente, el famoso actor fue llevado al hospital por el equipo del set y fue atendido por los médicos. Como resultado del examen, se anunció que tenía la nariz rota y necesitaba descansar un rato. Tras el incidente, se hizo un gran silencio en el set. Los miembros del equipo y otros jugadores aún no han superado el impacto del incidente. El productor del set hizo una declaración tras el incidente y afirmó que la situación estaba bajo control y se tomarían las precauciones necesarias. Tras el incidente, se anunció que el rodaje de la serie se suspendió por un breve tiempo. La moral del equipo de rodaje y de los actores es bastante baja, y era motivo de curiosidad cómo afectaría esta situación al calendario de rodaje. Teniendo en cuenta el estado de salud de Ali Ibrahim, aún no se ha hecho ninguna declaración sobre cuándo se reiniciará el tiroteo. El productor de la serie ofreció una rueda de prensa inmediatamente después del incidente. El productor enfatizó que la pelea fue un incidente aislado y que se tomarían todas las precauciones necesarias para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir en el set. También expresó sus deseos de que Ali Ibrahim se recupere pronto. Otros actores con los que Ali Ibrahim compartió protagonismo también publicaron mensajes de apoyo al famoso actor en sus cuentas de redes sociales. Después del incidente, muchos nombres famosos enviaron mensajes a Ali Ibrahim para levantarle la moral. Después de enterarse del incidente, las redes sociales quedaron literalmente devastadas. Los aficionados participaron en una carrera para obtener información sobre el estado de salud de Ali Ibrahim. Los fanáticos del famoso actor expresaron su tristeza y apoyo en las redes sociales. En la primera foto del hospital, se observó que Ali Ibrahim tenía la nariz vendada y su moral estaba baja. A medida que la foto se difundió en las redes sociales, los fanáticos enviaron miles de mensajes de apoyo al famoso actor para animarlo. Era cuestión de curiosidad cómo afectaría este lamentable suceso al futuro de la serie. Pausar el rodaje hasta que se complete el proceso de recuperación de Ali Ibrahim puede causar interrupciones en el calendario de transmisión de la serie. Los expertos médicos afirman que si a Ali Ibrahim se le rompe la nariz, el proceso de curación puede tardar varias semanas. Se enfatiza que el proceso de curación debe seguirse cuidadosamente, especialmente en casos como fracturas nasales. Tras el incidente, aumentaron las exigencias de que se incrementaran las medidas de seguridad en el set. Para garantizar la seguridad del equipo y los actores del set, se incluyó en la agenda aumentar el número de guardias de seguridad en el set. También era motivo de curiosidad cómo abordaría a Ali Ibrahim proyectos futuros después de este incidente. Se discute cómo el actor se verá afectado por este evento, especialmente en escenas que requieren actuación física. La reunión de fans de Ali Ibrahim, que estaba prevista antes de este desafortunado incidente, también fue cancelada. Si bien los fanáticos entienden esta decisión, continúan apoyando al famoso actor. La desmoralización que se produjo en el set tras la pelea afectó a todo el equipo. El equipo de producción planea organizar varios eventos para ayudar a los jugadores a recuperar la motivación. Tras el incidente, hubo mucha especulación sobre los motivos de la pelea. Se cree que las tensiones acumuladas durante mucho tiempo entre los empleados del conjunto jugaron un papel importante para llegar a este punto. Se espera que el famoso actor guarde reposo por un tiempo, siguiendo las recomendaciones de los médicos. Es posible que se requiera una intervención quirúrgica para que su nariz sane por completo. Tras el incidente, pasó a primer plano la prestación de apoyo psicológico a los trabajadores y actores del set. Los expertos señalan la importancia de contar con apoyo profesional para recuperar la moral y la motivación tras este tipo de acontecimientos. Los seguidores de Alí y Ibrahim exigieron en las redes sociales que los responsables del incidente sean castigados. La productora afirmó que se tomarán las medidas necesarias contra los responsables del incidente. El incidente recibió una amplia cobertura en la prensa. Muchos programas de televisión y periódicos cubrieron la pelea. Los medios de comunicación siguen de cerca el estado de salud de Alí y Ibrahim. Las partes en la pelea emitieron un comunicado diciendo que lamentaban el incidente. Se afirmó que se había establecido la paz entre las partes y se habían aprendido lecciones del incidente. Dependiendo del proceso de recuperación de Alí y Ibrahim, se espera con impaciencia cuando se reiniciará el rodaje de la serie. La productora anunció que el rodaje continuará lo antes posible. La nariz rota de Alí y Ibrahim causó gran preocupación entre sus fans. Muchos fanáticos iniciaron campañas en las redes sociales para obtener información sobre el estado de salud del famoso actor. Después de este incidente, no está claro qué decisiones tomará Alí y Ibrahim sobre sus proyectos futuros. Se piensa que el actor quizás quiera descansar un rato y revisar sus proyectos luego de este incidente. Tras el incidente, se revisaron las medidas de seguridad en el set. La productora anunció que se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir. El famoso actor publicó un mensaje en las redes sociales tras el incidente. En su mensaje afirmó que el lamentable incidente que vivió lo entristeció mucho, pero trató de mantenerse fuerte gracias al apoyo de sus fans. Los fans de Alí y Ibrahim aumentaron su apoyo al famoso actor después del incidente. Miles de mensajes de apoyo en las redes sociales ayudaron al jugador a mantener la moral alta. Esta desafortunada pelea que tuvo lugar en el set afectó negativamente tanto a la salud de Alí y Ibrahim como al futuro de la serie. Sin embargo, se espera que el jugador supere este proceso con daños mínimos, gracias a su postura firme y al apoyo de sus fanáticos. La productora tiene como objetivo garantizar que el rodaje continúe en un entorno seguro tomando todas las precauciones necesarias después del incidente. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado activando las notificaciones para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos y mantenerse saludable. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!